Escuchan, este es el silencio de la naturaleza, que diga la bulla naturaleza, esto es mi cocinita a leña, que más o menos, no, pero esta si la cocina con alcohol, pero bueno, acá pongo mi mate calientito, esta la carpa, y abajo pues esta la gente que recién ha llegado también, y un grupo de suizos, de alemanes, estadounidenses, pero que hermoso este, es la noche acá, el primer punto del viaje, de la caminata a Chahuilao, el pueblo se llama Santa Rosa, es el primer punto, llegue super matado, debe ser porque un año que no, que no camino así, así que, ahí está pues, por no entrenar, aparte que la, la mochila y todo eso pesa, pues así que, voy a ver si alguien me lo puede llevar, o alquilar, una persona que me lo puede llevar, que tienen que tener caballo, bueno, no sé, voy a ver, pesadito, estoy vivito y coreando, por si acaso, nos vemos.